Porque lamentablemente se estaba tomando la impresión de que tenía que ser nada más el candidato de la sociedad. Y realmente lo que queremos es que haya un auditor confiable, transparente, eficaz y que rinda cuentas. Que al final de cuentas avale la labor ejecutiva del gobierno o legislativa. Y es lo que nos importa, no nos importa quién lo maneje, sino que rinda resultados. Entonces en ese sentido no queríamos que se viera de una forma, como te diré, de una responsiva única, una persona. Si hay más personas calificadas, pues bueno. Y también porque se nos acercaron estos últimos días, simplemente no podíamos apoyarlos de la otra manera. Porque ya habían pasado los tiempos de las cartas, yo no podía reunir a mi consejo para pedirle el aval. Para mandar una carta así o a mi comisión ejecutiva. Y pues realmente lo que hicimos simplemente fue apoyar el currículum técnico que tiene David Villanueva, así como el de Francisco Romero. Realmente el que salga de los candidatos que están avalados, pues lo que queremos es que dé resultados. ¿Y el currículum? ¿Y el currículum? No, ya, el currículum me pone a hablar. Bueno. ¿Y el currículum? Yo creo que aquí la cargada vino a vernos porque si no nos toman en cuenta como parte de la sociedad, a los organismos, a los grupos, a los sectores, para una decisión tan importante para el Estado, lo que nos corresponde a nosotros como sociedad es proponer y darnos ese lugar porque es el que tenemos que tener. Si hablamos de corresponsabilidad, tiene que ser realmente efectiva y creo que aquí en ese sentido que nosotros propusimos hubo una evidencia de que se había ignorado a los organismos por parte de la gente que proponía David. Y bueno, se acercaron a los organismos y pues qué bueno. Pero bueno, creo que fue resultado de darnos un lugar que creo que como organismo y como sociedad nos tenemos que dar si no nos lo dan. ¿Listo? Si no hay nada más. No te enojes. Gracias, buenos días.